Tu destino está a la derecha Aquí a la derecha Ya la encontramos, mira Mira qué cosa Mira qué cosa acabamos de encontrar Realmente existe esa aplicación Que te lleva a lugares misteriosos Y en los que puedes encontrar cosas muy locochonas Pues ahora lo vamos a conocer En los últimos días ha salido o es moda Una aplicación de teléfono celular Que se llama Randonautica La cual te lleva a lugares sospechosos O donde supuestamente Tú vas a encontrar algo fuera de lo común O extraño Pero bueno, ¿Cómo funciona esta aplicación? Bueno, lo único que tienes que hacer Es irte a tu tienda de Play Store o de App Store Para descargar la aplicación La cual se llama Randonautica Si te das cuenta Al menos la versión para teléfonos iPhone Hay dos opciones Una de ellas es gratuita Y la de otra tiene un costo Obviamente vamos a bajarnos la gratuita Al abrir la aplicación Lo primero que te sale es este mensaje En donde dice que bueno No va a tener ninguno de tus datos Y pues no entres a lugares peligrosos O que realmente Pues no sean de tu propiedad Hay que leer detenidamente Los términos y condiciones también Ya saben Por aquello de que no sabemos Qué es lo que descargamos Y no sabemos Cómo pueden utilizar esa información Pues en nuestra contra Eso sí Lo que dice aquí Es que toda información Que ellos te envían Como ubicaciones Y demás Que tú vas a encontrar O vas a buscar Se eliminan automáticamente A las 24 horas Es decir Es algo así Como los chats secretos De Telegram Justamente Con esa aplicación Es como previamente funcionaba Eso según se lee En el menú Que te despliegas Cuando entras A su aplicación Después de eso Te sale como si fuera Un tipo chat En donde te dice Qué es lo que tú quieres buscar En este caso Lo que yo puse Son anomalías Vamos a ver Qué cosas raras Hay por aquí A continuación ¿Cuántos puntos Te gustaría buscar? Bueno Por aquello de tiempo Solo puse un punto Para ver Qué tan preciso O qué cosas Podemos encontrarnos Luego Te dice que elijas Tu entropía Pero ¿Qué rayos Es una entropía? Bueno Búscalo en Google Para saber el significado Y dice que Entropía Es una magnitud Termodinámica Que indica El grado De desorden Molecular De un sistema Eso en cuanto A su definición De física Ahora en cuanto A su definición De informática Es una medida De la incertidumbre Existente Ante un conjunto De mensajes Del cual Va a recibir Uno solo Y bueno Como no sabemos Ahí nos dicen Que automáticamente Elijamos La Australia National University Y pues eso fue Realmente Lo que yo hice Irme a lo básico Porque realmente Estamos aprendiendo De qué se trata Esta pues Esta cosa Luego se va a llevar Unos segundos Porque estás buscando Tu ubicación Luego te sale Un mensaje Que dice Que te concentres En tu intención Bueno Lo que yo puse Fue encontrarme Algo bueno O positivo Ya saben Para evitar Aquellos sustos Y demás Según hemos visto En videos De redes sociales Y finalmente Te sale Este mensaje Que te dice Cómo quieres ver Pues O llegar A ese lugar Que ya te he designado Yo automáticamente Puse Google Maps Porque es Yo creo La función Más segura Y finalmente Ya me salió Esta opción La cual A continuación Vamos a ver En dónde es Y ahora sí Ya estamos En el viaje A ver Qué conseguimos Vamos a la primera Ubicación Y nos acompaña Luis Vamos a ver Si es Con todas las medidas De seguridad E higiene Como pueden ver Gira a la izquierda Con dirección A calle 13 Poniente Esta es la primera Ubicación Y vamos Para allá Pues ya está Llegamos al primer punto Vamos a ver Qué rayos Es lo que hay En el primer punto De esta aplicación Es como cabello Es como cabello Vamos Bueno Ya se está Limpiando Realmente No fue Nada interesante La primera cosa Que encontramos Solo fue Como que una montaña De basura Y cabello Humano Pero Nada interesante Vamos por una opción Más A ver Qué tal Tu destino Está a la derecha Aquí A la derecha Ya lo encontramos Mira Mira qué cosa No manches Oye Mira qué cosa Acabamos de encontrar Y bueno Ya llegamos Al segundo punto Y en esta ocasión Sí encontramos algo Aunque por aquello De la crueldad animal No lo podemos mostrar En video Estuvo De menos Se trata De un gachito muerto Pero obviamente Se está mostrando Con difuminados En el video Porque no se debe mostrar Ningún animal Muerto O que sufra tortura Pero ahí está La segunda búsqueda Lo encontramos Simplemente nos dice Doblar a la derecha Doblamos a la derecha Y lo primero que vemos Al doblar a la derecha Es el animalito muerto Así que eso fue Lo que vimos Eso fue lo que nos mandó La pregunta es ¿Cómo sabían Que estaba el animalito ahí? Ya tuvimos una anomalía Que no salió nada Un vacío Que vimos Un animal muerto Y finalmente Elegimos Un atractor Vamos a ver ¿Qué es lo que encontramos En atractor? Y bueno Ya estamos cerca Del tercer punto Sin embargo El tercer punto Bueno Es en un lugar Que no podemos Acceder tan fácilmente Acceder tan fácilmente Ya que es un lugar Sumamente vigilado Así que vamos a pasar Rapidito Y lo que encontremos Pues vamos a tener que grabarlo Así como va la primera Ya estamos por aquí No Pues ya falta un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Y es Aquí No Sí Según dices Tu destino está a la derecha A la derecha Aquí Aquí es mi destino Pero Pues no encontramos nada Solo es un monte realmente Pero No podemos bajarnos aquí Ya que es una zona De mucha vigilancia Así que Vamos a tener que continuar Tu destino está a la izquierda A la izquierda Bueno Unos perros Y bueno Llegamos al cuarto punto Y nos encontramos Con varios perritos Así que Otros animalitos Pero estos Sí estaban vivos Están dentro de una casa Y Estaban jugando Estaban ahí alegres los dos Entonces Lo están viendo en el video Así que bueno Cuarto punto Y encontramos algo Nada fuera de lo común Estamos llegando Al quinto Y último punto Vamos a ver Qué encontramos Quinto Y último punto Se supone que está aquí Pero Tu destino está a la izquierda Y aquí nos trajo Parece que es una casa Abandonada Eso es lo que estamos viendo No hay puerta No hay nada Apenas está construida Este fue el quinto punto El cual es Vacío Y pues nada Una casa abandonada Y bueno Después de cinco búsquedas Al fin Terminamos esto De randonautica Que Honestamente Pues no encontramos Nada fuera de lo común Solo una cosa Solo una Que de verdad Yo sigo sin sorprender No sé Bueno yo estoy algo sorprendido No entiendo la parte De Cómo sabían Que estaba ahí Ha sido mucha La coincidencia Satelitales No se espían A lo mejor Saben dónde quedó Es una prueba del gobierno No lo sé Y bueno Hasta aquí llegamos A esto que es un yucaterco Y bueno Nos vemos En la siguiente emisión De esto que fue Un yucaterco en Mérida Yo soy Pepe Beto Yo soy Pepe Beto Del mundo espejo Así es Y nos vemos En la siguiente emisión Recuerden dejar aquí Vamos los comentarios Me gusta Y por qué no También compartir el video Para que le llegue A más gente Pero yo me despido Así ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.